¡Hola amigos de TrailRenRio! Estamos con el tercer clasificado. ¡Hola Tibo! ¡Hola! ¿Cómo está esta corrida hoy? ¿Es demasiado caliente? Cuando te vayas a entrar, tomas tus brazos y el agua? Sí, fue muy, muy caliente, pero tuvimos mucha agua durante la corrida, tomamos agua durante la corrida, así que fue bueno calentar. Estuve en un muy buen día, en muy buena forma. Me manejo bien mis carreras, así que estoy muy feliz hoy. Nos dice que realmente ha ido mojándose todo el camino, que le han ido dando agua, que ha intentado, pero que realmente ha sido un día muy caloroso. Finalmente, estás compartiendo más o menos 30 kilómetros con Brad, ¿ok? Estás compartiendo la corrida. ¿Cuándo Brad te dejó y empezó a correr? Quizás en los últimos 3 kilómetros, he tenido que bajar, así que he tenido que bajar un poco. y tomó algunas secondas, y me manejo bien para mantener la corrida. Y no puedo creerlo, lo hice y estoy muy feliz hoy. Dice que llegando a 3 kilómetros de aquí, ya fue cuando Brad pudo distanciarse de él, porque tenía algo de rampas y ya no podía seguir, entonces tuvo que seguir. Otra pregunta, si pudieras cambiar algo aquí hoy en Zegama, ¿qué cambias? Nada para mí hoy, fue el día perfecto para mí. Sí, y como tu sueño, todo fue bueno y estoy muy feliz. ¿Y el hot? Sí, pero yo lo manejaré, es para todos los jugadores, así que fue genial. Fue genial, mucha gente, mucha gente, una locura increíble, perfecto. Ok, pues nos dice que realmente no hubiese cambiado nada, que hacía calor para todos y que lo hubiese tirado así. Así que, bueno, congratulations por tu tercera posición y nos vemos en la próxima carrera. Gracias.